Cuando el documento está planteado en tres elementos fundamentales, que es detección, prevención y atención en la población, insisto, menor de 20 años. Y son elementos que los profesionales de la salud tenemos que enfatizar cuando tenemos contacto con la población. Agradezco mucho estos medios para poder informar a la población cuando sí acudir a los servicios de salud. Ya el doctor López-Gatell en conferencias previas ha señalado que nos debemos de quedar en casa, pero que también algunos de las personas que acuden a solicitar servicios de salud, a veces acuden tardíamente y eso hace que el sistema, aunque hagamos lo que tengamos que hacer, a veces lamentablemente la gente fallece. En la parte de prevención, esto ya lo hemos tocado mucho, lo ha insistido mucho el doctor López-Gatell, lo insisto yo también, hay que quedarnos en casa, sobre todo a los niños. Yo sé que es bastante difícil porque los niños son más inquietos y los papás a veces la libramos llevándolos al parque y ahí ya corren, juegan, se desfogan y ya. Entonces, tenemos que buscar estrategias específicas para mantenerlos en casa y para esto también en la página de la Secretaría de Salud del UNICEF, hay varios documentos que pueden ayudar a los padres a cómo trabajar con sus hijos. Pero siempre recuérdense que más allá del uso de aditamentos, lo más importante es quedarnos en casa, lavarnos las manos, el estornudo de etiqueta y la sana distancia. Y esas serán las actividades que vamos a tener que trabajar en esta nueva normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!